Es muy emotivo para mí tener el honor de dirigirme a usted para el gran propósito que hoy se ha borjado como meta de servir con honestidad, eficiencia y lealtad por el bien de los ciudadanos y niños como yo, que no comprendemos mucho de él en este quehacer de los adultos, pero que sentimos que a los faltos de conciencia, a los buscadores de fama y de poder, los ha enloquecido, provocando la discordia entre padres e hijos, entre hermanos y vecinos. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Si Dios los hizo iguales, porque ganó un mundo de monstruos para todos y ahora son unos cuantos quieren tenerlos. Señor Yunez, tal vez para algunos les resulte fantasioso lo que le voy a decir, que escuchen sus palabras arrancadas desde lo más profundo de su corazón, que usted no miente y que tiene la firmeza de cambiar el destino equivocado de la política actual, pero me vuelvo a preguntar, ¿qué tan lejos lo dejarán llegar? ¿Cuántos en este planeta están pensando con usted? Adelante y que Dios lo cuide, para que bien los que tenemos el privilegio de conocerlo y confiar en sus ideales. Gracias.